Hey mis chupeticas de pollos, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, no me conoces, soy tu panita pincelada gente, les voy a dejar en el comentario fijado un enlace a un concurso, un vídeo, vayan allí y participen, están regalando 5 armas, tienes chance todavía hoy de participar, así que bueno, dale, date la vuelta por ese canal, fíjense gente, hoy les voy a presentar un vídeo con mi cuenta, con un récord que batí mi récord, lo superé y les quiero explicar cómo fue la batalla porque me gustó bastante la batalla, pero antes les voy a preguntar a ustedes, sean totalmente sinceros, ¿les gusta o no les gustan los vídeos con chismes? ¿Qué son los chismes pinceladas? Yo les dije en el vídeo de los nerfeos, no es algo oficial, es algo que escucho, es algo que sale cuando hablo con X persona, X youtuber, X persona relacionada al juego, nada oficial, a veces me dicen, bueno, esto está en la mesa, esto quizás se aplique, quizás no, y yo bueno, pregunto, ¿puedo compartir eso? Me dicen que sí, porque no es nada dañino, bueno, déjenme ustedes en los comentarios porque vi que varias personas no les gustó, yo les aclaro, los balances siempre suceden y todos esos robots que mostré, el Fafnir va a ser balanceado en su momento, el Demeter también, el Shell también y el Fenrir tiene mucha pinta que también, ¿sí? Pero bueno, nada es oficial porque todo eso fue un chisme, déjame en los comentarios si te gusta eso, porque a veces platico y platico y me dicen cosas, cosas interesantes, ¿sí? Cosas que por allí he sabido y bueno, déjame por allí tu opinión. Ok, fíjense gente, estaba jugando con mi cuenta, yo no sé, hay una manía por allí, ¿sí? Hay una manía de personas, cuentas falsas o X cosas, de dejar comentarios tóxicos, no negativos, ¿sí? Un comentario negativo es que me dicen que soy manco, vendido o X cosas, ¿sí? Yo ya a eso no le he puesto atención porque bueno, ¿qué puedo hacer? Pero si hay gente que se mete con, inclusive con las mismas personas del canal, que el canal da asco, que los videos, que no sé qué, les voy a pedir dos favores a todos los que ven los videos y son parte de esta comunidad, el primer favor es que no le presten atención, no le respondan, eso es lo que esas personas quieren, ¿sí? No le respondan, si quieren denle un dislike y ya, si pueden, me avisan por Instagram, por favor, o más que todo por Instagram, ¿sí? Para yo saber X cosas, ¿sí? O en el comentario fijado, bueno, ustedes me pueden avisar por allí, la cuestión es que no le presten atención y no le respondan. Y el segundo favor que les voy a pedir, no insulten a ningún otro canal o youtuber o persona en los comentarios. Alguien dijo en el video de donde yo di consejos, alguien dijo, Pizarra es un manco que no sé qué, no sé qué, si fuese jugado con X clante, fuese matado, ¿sí? Y alguien de la comunidad, dos personas comenzaron a decir, no, pero es que el manco es no sé quién, que bla, 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 que ese solamente juega combate a muerte, que el otro insulta a todo el mundo cuando lo matan jugando FFA. Bueno, esas cosas, gente, no hay necesidad de hacerlas en el canal, no le den gustos a esas personas, ¿sí? Fíjense, otra vez yo con el Hellburner, oh, Dios mío, ese Hellburner está demasiado bueno, ojalá que no lo nerfeen, ojalá que la gente no comience a usarlo y que sigan con el bendito Shell, porque de verdad que está muy bueno, está tan bueno que estoy subiendo un segundo, un segundo Hellburner a ver qué tal me va en un video, ¿sí? Ojo, solamente para un video. Bueno, gente, he estado jugando con mi cuenta, como ustedes ven, full, full mi cuenta, para que ustedes se den cuenta que lo mismo puedo hacer con mi cuenta, pero cuando yo juego con esto, juego de forma distinta, no sé si ustedes se fijan, trato de ser mucho más ofensivo. ¿Cuál es mi técnica? Vuelvo y se las explico, siempre baliza casa, baliza centro, baliza de un lado, siempre me manejo de esa forma en el juego, si me encuentro dos enemigos, ¿qué hago? Veo cuál es el más fácil, vi la vida de este, vi la vida de este, este es un Shell, ataco al Shell, le bajo el As-Stand, ya no sigo disparando, activo la bomba, me centro en el Fenrir y lo mato. Siempre trato de jugar así, busco cuál es el objetivo, que yo tenga más chance de matar, yo sé que es más difícil matar al Fenrir, pero bueno, acá me llegó un aliado, y es mucho más fácil si somos dos, pero si estoy solo, siempre me centro en el objetivo más fácil, y luego ataco al otro si quedo vivo. Lo mismo pasa con el Demeter, la gente no ataca al Demeter, ataca al Fenrir, ataca al Shell, y el Demeter sigue jodiendo, y si quedan vivos ellos, y a ti te matan, te destruyen, el Demeter se va a otra baliza y sigue jodiendo, maten al Demeter, concéntrense en el Demeter, aquí yo saco el mío, y fíjense, la misma técnica, defiendo la baliza de la casa, ataca, 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 ataco al que viene, porque viene directo a la baliza, si ustedes ven, los enemigos tienen más control de la baliza, por más tiempo, y me voy a dar soporte acá al Scorpion, para defender otra vez la misma baliza que llevo defendiendo desde el inicio de batalla, si ustedes juegan así gente, les va a ir bien, ojito, si ustedes van por una baliza, le matan a un robot, van otra vez para esa baliza y le matan a otro, obviamente que no van a ir otra vez a esa baliza, ahí sí toca cambiar, toca cambiar la técnica porque no está funcionando, eso también es de lógica, bueno gente, fíjense eso que dice, active el escudo del Demeter, eso lo descubrí, no sé si todo el mundo lo sabe, me pasaba mucho que activaba la habilidad del Demeter y me iba por otro lado, porque esa es la habilidad del Demeter, ir a dar soporte, ¿qué hago hoy en día? me volteo rapidito hacia un lado que no hay nadie, activo el escudo y me devuelvo, así evito que el Demeter se teletransporte, y bueno, así puedo luchar solito en esa baliza, técnicas que he estado por allí, tú sabes, aprendiendo, quizás a ustedes les guste, quizás a ustedes les sirva de algo, el bendito Loki, ahí un aliado lo atacó, yo fijo objetivo hacia otro y le comienzo a disparar, pero a Loki, ojito, y puff, me lo terminó llevando, son cosas que ustedes pueden ir aprendiendo, en estos días estaba Sabores jugando contra un Loki y me decían, ¿cómo lo mato? ¿cómo lo mato? y yo le dije, echa para acá, y me puse al lado y comencé a dispararle, en sigilo, y lo maté, ella no sabía eso, y me imagino que la gente nueva no sabe eso, así que se los comparto, este Scorpion jugó muy bien, fíjense, me bajó la stun, me sigue haciendo daño, de verdad que jugó muy bien, este equipo enemigo jugó muy bien, gente, yo pensé, yo tuve miedo mientras jugaba, mientras jugaba pensé que iba a perder, dije yo no voy a perder, voy a perder esta batalla, y no sabía cuánto baño estaba haciendo, acá cambio el lado del mapa, ¿por qué lo cambio? comienzo a ver los enemigos y digo, este es Titán, y todos estos son Titanes, todos venían en equipo, lanzo el Kamehameha y comienzo a paralizarlos, estas armas tienen daño por salpicadura, y con los efectos de los microchips de paralización, paraliza súper súper fácil, de esa forma mi aliado, el que estaba por allá, el Aumin, comienza a hacer daño, y podemos evitar que todos esos Titanes vengan a hacer fiesta en esta baliza, las cosas como son, aquí medio teníamos unas balizas a favor de nosotros, y medio medio podíamos compensar ese aspecto, me doy la vuelta, lo mismo, el Artur cayó en eso, se volteó, el otro Titan hace daño, y yo me llevo la kill, aquí me matan, bueno gente, si has llegado hasta acá, vas a concursar por 5 armas en el canal de Pinceladas, ¿qué tienes que hacer? dejar tu ID, tu plataforma, y decir, Pinceladas, me gustó el video, llegué hasta acá, o Pinceladas, no me gustó el video, pero llegué hasta el final del video, tienen que incluir la frase, final del video, si les gustó o no les gustó, bueno, eso no importa gente, yo no voy a estar leyendo por allí, hay gente que no les gusta, pues normal, ya saben que eso no es nada por quedarse en mala vida, no hay problema con eso, yo prefiero a alguien sincero, que a alguien que esté alabándome y luego dando paja a mis espaldas, fíjense lo que dice aquí, sacrifico durabilidad del Titan, avanzo, activo la habilidad y me llevo a este Titan que estaba haciendo allí, tú sabes, su agosto detrás de un edificio, le doy su aporte al otro y me llevo, me llevé demasiados kills de titanes de verdad, robándome las, porque estaban ya medio muertos esos titanes, así que bueno gente, muy fácil, dejas tu ID, tu plataforma, incluyes la frase, llegué hasta el final del video y das tu opinión de lo que te dé la gana, lo que tú quieras, tu opinión es bien recibida siempre que no sea tóxica, F por ese Hulk que quiso lanzarme un Kamehameha y no pudo, y a la final yo vine para acá y terminé de hacer la presión para llevarnos la victoria gente, de verdad que una batalla muy buena, estuvo muy buena, me hice hasta un Godlike con el Titan este, de verdad que este Titan funciona muy bien, pero a veces me lo matan muy fácil como todo, y bueno, ganamos, espero que participes, tienes chance dos horas, en dos horas selecciono a los ganadores y adiós, estamos ya listos para poder, luego yo actualizo la lista de ganadores, la actualizo por allí en la noche, madrugada, para que ustedes vean quién ganó, ojito con eso, ya saben que no pueden ganar, seguido, si ganaste en el mes pasado, no puedes ganar este mes, ojito con eso, bueno gente, acá está el daño, me hice 7.5 millones, tengo una batalla contra otro clan, tengo una batalla contra el clan Extinction, mi clan, me lo conseguí, estaba probando los directos, ayer, ocultos, los estaba probando, para ver cómo me iba, y me los conseguí, y de verdad que fue una batalla épica gente, épica, pero bueno, nos vemos en un próximo episodio, bye bye.